Pánico y tensión vivió un taxista cuando su unidad, un vehículo tico, se prendió en llamas que por poco alcanza el tanque del gas del automóvil que se encontraba estacionado en un grifo ubicado en la cuadra 19 de la prolongación Miraflores. Según el chofer, de manera sorpresiva aparecieron las llamas detrás del asiento posterior de la unidad, escapando rápidamente por lo cual solicitó ayuda a personal de seguridad ciudadana que pasaba por la zona. Vecinos y personal del Servicentro también apoyaron con baldes de agua para apagar el fuego y evitar que explote el balón de gas que tuvo que ser sometido a un extintor.